Buenas noticias para La Paz. Y todo es cubierto con arcilla finalmente. Gabriela Niño de Guzmán ha hecho una inspección a este lugar y la presidenta del Consejo Municipal nos cuenta sus impresiones. Ni siquiera hemos podido ver una mosca para empezar, por el otro lado se ha podido advertir que el proceso es absolutamente limpio, pegado a la norma. De esta inspección participaron la EMI, la UMSA, el IDEMA y otras organizaciones. Somos el único municipio en el país que tiene un relleno sanitario, el resto solamente cuenta con botaderos. Roberto Quiste. Claudia, acá Infiernillo 1 y 2, Uca Jauirán Utqui, acá Machaca, Bóveda, Uca Nacaja, Mayero Kiwa, Itaptea Tajani, Hicha Juevesaja, Alcaldía Uxankerina, Caja, Irnaca Uenacap, Calianta Uyapriwa, Hayucatua, Avenida Periférica, acá Cupilupaca, Central, Ucnama, Hichka, Autunacaja, Sarnaca Uenacapa, Hati Autunacaja, Abrina Ramiro Castillo, Las Américas, Tejara Sorsano, Ucnamraqua, Sarnaca Uenac, Urán y Camaja. Gracias Gilata, la gente no puede olvidar que este sábado es el día de sol, el día en que todos los ciudadanos paseños estamos convocados a limpiar nuestras calles, nuestras plazas, el lugar donde vivimos. Queremos hablar con la gente y saber si es que van a participar de esta jornada, compañeros. Sí, me voy a sumar, esperando de que no sean simplemente los sábados o este único sábado, sino todos los días de nuestra vida, ¿no? Hay que limpiar. Empezaré por mi calle, mi plaza y por donde Dios de cosas. Sí, nos vamos a sumar todos y esperemos que también la población aprenda a hacer la limpieza de las calles. Vamos a limpiar, por ejemplo, en la plaza Villaruel, con mis hijos a recoger las basuras que botan de los paseños. La jornada arranca a las 8 y 30 y culmina a la 1 de la tarde. Participarán 1.200 funcionarios ediles, 1.300 voluntarios de otras instituciones y, por supuesto, usted y su familia. La guía paseña. Este sábado en la comunidad de Coscapa, en Zongo, se llevará a cabo la primera feria agropecuaria, donde los comunarios ofrecerán variedad de frutas, verduras, lácteos a precios económicos. Que tu hogar se llene de vida en primavera. Visita la Feria de las Flores a partir de este domingo en la subalcaldía de Mallaza y adquiere las más bellas especies. Habrá platos típicos y música. La entrada es gratuita. Dos minutos bastan para ser un héroe. Hola, soy Zeta. Sígueme por Fides TV a las 9 de la mañana y a las 6 y cuarto. Te espero, ¿eh? Zeta.